Vamos a ver lo que me ha tocado en el mercado de nuestro nuevo valor, aunque es una tremenda es una no sirve para absolutamente nada. Por cierto, ¿qué es este grano? ¿Qué es esto? Ya sabéis que yo tengo varias cuentas porque, bueno, soy creadora de contenido y en Twitch pues me creo una cuenta para jugar solo Bulldog, otra cuenta pues para jugar con seguidores, suscriptores, otra cuenta pues que es mi main, otra que es mi secundaria, pero está en más rango que la main. Si a alguien no le gusta que tenga 200.000 cuentas, lo siento de verdad, lo siento, pido perdón. En primer lugar vais a ver la cuenta de Iresita, que es la que utilizo para jugar con suscriptores y tal, que la abrí en directo, pero el resto todavía no la he abierto, así que la vamos a abrir aquí en riguroso vídeo. Vamos allá. Mercado Nocturno termina en 25 días, vamos a ver la basura que nos toca. Empezamos por las azules. Primera azul. Madre mía, es que me vibra toda la casa con la obra. Una Jazz Sensation, nada nuevo. Segunda, boom. Sheriff Convex, tercera, boom. Tío, no me podéis decir que no se escuchan la obra, es imposible que no se escuchen. Ghost Infantry, siguiente, la verde, boom. Pochísimo. Vamos a ver las importantes, que son la rosa y la amarilla. Rosita, la rosita, pipipi. Y la dorada va a ser un cuchillo Ion. Madre mía, qué basura de Mercado Nocturno. Vale, me he traído mi cafecito por aquí para que me acompañe en este trauma. Primer Mercado Nocturno. Bueno, segundo, pero el primero que abro en el día de hoy. La cuenta de solo curitas. ¿Qué tengo aquí? No tengo nada. Bueno, tengo skins de un pase de batalla de hace siglos, pero no quiero ningún skin. Esto solo lo abro por curiosidad. Así que vamos a ver la basurita que nos ha tocado. En primer lugar, abrimos la azul, que como siempre es la de menos calidad, por así decirlo, la Frenzy Rush. La verde que tenemos es una Bucky Altitude, que es igual que varias Bucky's que hay de pases de batalla, es decir, caca. Y ahora sí que sigamos con las rositas. Como no, no me ha tocado ningún cuchillo, pero bueno. Vale, vamos a abrir primero la de la derecha. Y nos ha tocado Classic Spline. Me da exactamente igual. Y en una de estas tres que nos quedan, voy a hacer un poquito de Mentality. Me va a tocar una Classic Prime, me va a tocar Classic Cryostasis y me va a tocar Phantom, esta que es como blanca con dibujitos negros, es que no sé cómo se llama. Primera. Imaginad, ¿qué adivinó algo? Vale, primer error. Segunda. Si adivinó algo, me suscribís, ¿eh? Iba a decir la Phantom Spline, pero he dicho, no, no creo que habiendo una Classic Spline me toque la Phantom Spline. Qué desgracia más grande. Y otra Marshall Mage Bank. Ya queréis que os diga. Vamos al siguiente mercado. Vale, ahora nos vamos a meter en la cuenta de Solo Bulldog, que esto es una cuenta que me creé para intentar llegar a Ascendente jugando solo con la Bulldog. Creo que era Ascendente o Diamante, no lo sé. Pero de momento solo hemos llegado a Diamante. Vale, en esta cuenta, como veis, solo tengo skin de Bulldog, porque para eso la serie se llama Solo Jugando Bulldog. Por tanto, no necesito skin de otra arma, pero lo he dicho varias veces. Si aquí hay un cuchillo bastante barato y decente, puede que caiga. Pero para nuestra desgracia, como no, en este increíble mercado nocturno, que es el mejor evento del mundo de Valorant. De verdad, yo ya lo dije el otro día en mi stream. Yo creo que deberían de darle una vuelta de hoja a esto del mercado nocturno, porque al principio había como mucho hype. Y ahora noto que no hay nada de hype por el mercado nocturno. Yo me acuerdo que hace 2-3 años la gente venía a mi chat de Twitch. Puedo de mañana en el mercado nocturno, cuando el mercado nocturno, cuando empieza, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora a lo mejor me viene una o dos personas preguntando. O sea, se nota que ha decaído bastante el hype. Y después de esta chapa, vamos a ver qué nos ha tocado. Nos ha tocado exactamente lo mismo que en la cuenta anterior. Una azul, una verde y cuatro rojas. Vamos a ver la azul y la verde. Vamos a abrirla a la vez. Azulita, Stinger, Switchback. Y la otra es la Arez Nunca Olvidado. Me la pela bastante. Y ahora vamos a ver la rojita, sí que sí. Vale, vamos a abrir primero la que está separada. Y luego las tres juntas. Vale, la Stingledoodle Bats. Esa es la que yo me refería en el vídeo anterior, pero... Y en esta me va a tocar una Classic Spline, como en el mercado de antes. A ver, tenemos... Uy, Bandal River, eh. Con 31% de descuento. Nada mal esta Bandal River, pero no la quiero. Siguiente tenemos la Classic Prime. Ostras, tú. Menudo mercado, ¿no? Ahora faltaría aquí una Bandal Prime o algo así. Bueno, bueno. Oye, pero bastante bien estas dos, eh. Sorprendentemente, bueno. La Classic Prime. Poco descuento, pero bueno. La Bandal River, cuidadito que son 5 euros de descuento. No está nada mal. Pero bueno, como ya sabéis, I don't need it. Pasamos al siguiente mercado. Vale, ahora voy a abrir una cuenta que creo que en el vídeo anterior de... abriendo los mercados nocturnos se me olvidó abrirla. Y es mi cuenta de Latam. Porque sí, yo tengo una cuenta que me creé en Latam para jugar con gente de allí. Y bueno, también me apetecía ver cómo era jugar a 120 de ping. A ver si cruzando el charco tengo más suerte que aquí en Europa. Eh, creo que es la primera vez que veo algo así. Creo que nunca me había tocado 5, 6 rosas en una misma cuenta. O sea, estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando, eh. Os lo juro, es que estoy poniendo hasta un tuit. Que bueno, os pondré por aquí el tuit en pantalla que he puesto. Y también en Twitter si queréis ir a darle like. Pero yo estoy flipando. Vale, pues vamos a ver qué curiosidad hay en este mercado. No sé qué me va a tocar. Vamos a abrirlos... No, iba a abrirlos todos de golpe. Pero ahora me han dado ganas de abrirlos uno por uno, ¿no? ¿Lo abrimos todos de golpe? Aquí mínimo tiene que haber una Ion o una Oni. Venga, vamos a abrirlos rápido y me voy a dar la vuelta. 3, 2, 1, ya. Vale, vale, me doy la vuelta, eh. Me doy la vuelta y... Ni una Ion ni una Oni. ¿Por qué son tan malas todas las skins? Tenía 5, no, 6 posibilidades de que me salieran skins buenas. Y esta, tío, que esta aparece aquí, no sé. Con esta pena y tristeza, vámonos ya a otra cuenta. Y dejadme en los comentarios si alguna vez os ha pasado esto, ¿vale? Si alguna vez os ha pasado esto. Siguiente cuenta, mi cuenta secundaria. No tengo mucho más que decir. Dudo que haya algo que me vuelva loca, pero vamos a ver. Vale, cuenta Smurf. Por fin me ha tocado un cuchillo después de 3 cuentas. ¿Qué ha abierto? 4, no lo sé. Me ha tocado un cuchillo. Ya iba siendo hora porque es que, madre mía. Y a ver la cuenta main que la he dejado para el final. Vale, vamos a empezar abriendo las azulitas, ¿vale? Vamos a abrir las dos azules de golpe. Nos sale, ¿vale? Judge Rush y Stinger Switch. Tío, estas skins salen tanto. No me creo que tengan todas las skins el mismo porcentaje de probabilidad de que salgan. Es que no me lo creo. I'm sorry, pero no me lo creo. Vamos a abrir ahora la rosita. Primera rosita por aquí y nos ha tocado la Sheriff River, ¿vale? Muy bonita, la verdad. Segunda tenemos TDD, Spectre River. ¿Qué, qué, qué, qué? Y además con muchísimo descuento. Y tercera, Guardian River. ¿Qué? Me está vacilando este juego, tío. ¿Qué me estás contando? No, de verdad. Yo creo que este está siendo el abriendo mercados nocturnos más surrealista que he tenido nunca. O sea, sinceramente. Entre que no me salen cuchillos, que de repente en una me salen seis rosas y que de repente aquí las tres rosas son tres del pack River. Yo, de verdad, que no entiendo absolutamente nada. No lo entiendo. Y ahora a ver, el cuchillo si no es un River también. Como sea un River yo ya... Ah, bueno, el Nebula. Vale, típico. Ya nos conocemos el Nebula y yo, ¿no? Bueno, y el Nebula y vosotros también seguro que os conocéis muy bien. Así que vámonos a nuestro Cuentamein que ya es la última de todas. Vale, Cuentamein. ¿Quiero algo? No. Si me sale una Paki preciosa que necesito en mi vida, como la Origin, igual me la compro. Pero, o sea, yo estoy en huelga de comprar skins. Hasta que Riot no arregle. No ponga Replace. No arregle la Ranked. Si no hago muchas cosas, yo no quiero comprarme skins. No, 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 no. Que igual compro. Pero no, estoy en huelga. Vamos a ver qué nos ha tocado. Ok, ya sabéis que aquí tengo un inventario precioso. Que de la única skin que no tengo un arma comprada 100% es de la Baki. Y bueno, de la Outlaw también. Pero de momento no necesito. Y vamos a ver qué me ha tocado. Por favor. Por favor. Tres rosas y un cuchillo. Y dos verdes. Bueno, inventario, o sea, mercado nocturno típico, ¿no? Nada fuera de lo común. Vale, vamos a abrir primero las verdes. Primera verdecita, vale, la Horizon. Me da igual. Segunda verdecita tenemos la Sylvanus. Me da igual. Vamos a abrir el cuchillo. Que el cuchillo, la verdad, no necesito cuchillos. Tengo muchísimo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, ojalá la Forsaken. No la quiero. Pero bueno, no es mala. Y además con bastante descuento. Y vamos a ver las tres rositas. A ver si nos tocan tres Origins. Por commenter no toca a tres Rivers. Primera. Primera, primera, primera. Bueno, la Banda del Gaia. Con poquísimo descuento. Súper triste. Segunda. Vamos a ver con nuestra segunda. Bucky Magepunks. He visto muchas Magepunks, ¿eh? Y la tercera que tenemos es la Ares Valiant Hero. Vale, he dicho que necesitaba Kingdiavac y tal. Pero si veis mis vídeos, si visteis mi tier list que subí hace tiempo, hace poco. No soy fan del Pac Magepunk. I'm sorry. Así que de las Bucky's. A ver, no es la más fea, pero no me gusta. Quiero la Origin. Se han acabado los mercados nocturnos por hoy. Así que nada, gente. Déjate un like si te ha gustado el vídeo. Y déjame en los comentarios qué tal te ha ido en este mercado nocturno. Seguramente mal, pero bueno. Y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.